Primero comentarles que a partir de esta semana, y agradecemos mucho a Alejandro Caso, director de Caudae, de Caudae Estrategias, esta alianza editorial con Claro y Directo MX para conocer y difundir las encuestas que ellos están realizando. Es una casa especializada en la elaboración de encuestas a través de redes sociales. Así que Caudae ha realizado recientemente un sondeo en redes sociales en el que se revelan los hábitos que están cambiando en nuestro país producto del COVID-19. Les comparto los resultados de este muy reciente estudio que ustedes pueden compartir y pueden conocer directamente en las redes sociales de Caudae.com. Así los encuentran, en un momento más les vamos a mostrar y les estamos compartiendo además en nuestras redes sociales las direcciones. Pero este trabajo se hizo con más de mil entrevistas a través de redes sociales y se determinó que el 19.3% de las personas entrevistadas señalaron que están en total confinamiento, solamente el 19.3% en este momento en el que la pandemia está en su parte más alta, más intensa, con más de 30.000 fallecimientos y más de 200.000 casos de contagio. Según el dato recabado por Caudae, solamente el 19.3% está de plano, así totalmente en su casa. El 50.6% de la población dice salir una o dos veces. El 13.7% sale tres o cuatro veces y el 16.4% sale cinco veces o más. ¿Cuántas horas? Cuando sales, ¿cuántas horas permaneces fuera de tu casa? Bueno, el 34.6% dice una o dos horas más, el 28.7% menos de una hora, el 20.1% cinco horas o más y el 16.6% tres o cuatro horas más. Y entonces, si ya eres de los que saliste, ¿cuál es el principal motivo por el que sales de casa? Esa pregunta Caudae. El 46.5% dice ir al supermercado a comprar víveres, comprar comida. El 19.4% sale a trabajar. El 15.1% pagar algún servicio o va al banco. Y queda claro, ¿no? Eso explica las filas y las filas eternas que hay en todos los bancos. Ahí está un buen porcentaje de la población que sale. El 11.4% va al médico o a la farmacia. El 6% dijo para caminar o para dar un paseo, o sea, con fines estrictamente recreativos. Y este otro dato, fíjense, dice desde hace cuánto tiempo lleva saliendo de casa con más frecuencia. Y el 34.4% dice yo no he dejado de salir. O sea, yo siempre he salido, ¿no? El 25.5% dice desde hace más de dos semanas. 22.5% desde hace dos semanas. Y el 17.6% dice es la primera vez semana que lo hago. Esta recomendación principal para combatir, además de la sana distancia, el lavarse las manos frecuentemente. El 72% de la población dice lavarse las manos más de seis veces al día. Y respecto al uso de cubrebocas cuando se está en la calle, el 78.3% dice usarlo. Siempre. 17% la mayoría de las veces. Pocas veces 2.8%. Y el 1.9% de la población dice no, yo no lo uso. Así que les dejo esto en caudae.com. Encuentran sus estudios en Facebook, Caudae. Y en Twitter, Caudae-MX. Ahí encuentran ustedes los estudios de opinión de Caudae. Muchas gracias por permitirnos en claro y directo compartir también la información con nuestro público.